... Cuando pides telepizza, solo quieres que llegue telepizza. Se acabó la espera. Ahora te llevamos la nueva pizza tres pisos por 7,95. Lo cierto es que me imagino que tu presencia aquí es mucho más satisfactoria que la de pasado lunes, ¿no? ¿Cómo cambian las cosas en un espacio de tres o cuatro días? Sí, son cosas del fútbol, ¿no? Que de un día para otro cambia todo, ¿no? El lunes estábamos muy cabrados porque el equipo no compitió y hoy es todo lo contrario, ¿no? El equipo ha competido bien, ha hecho un partido muy serio. Creo que hemos tapado bien las vías del Villarreal en el ataque y, bueno, a partir de hacer el gol, pues ha sido más fácil todo. Y, bueno, contentos por el resultado y por el gran trabajo que ha hecho el equipo. ¿Hay algunos momentos en los que da la impresión de que el Villarreal se empleaba con cierta dureza? ¿Hay alguna secuela? Porque, claro, digo, pregunto esto porque, claro, con los problemas que ya tiene la plantilla, si sumamos alguno más, la cosa se torna complicada. No lo sé, ¿no? Son partidos de muchísima exigencia, ¿no? Entiendo que con 0-1 ellos tenían que arriesgar también. Sí que ha habido algún golpe, ahora veremos cómo está el parte, pero, bueno, yo creo que cuando ganas, pues todo se lleva mucho mejor. Evidentemente, la jugada del penalti ha podido cambiarlo todo. Un penalti que luego se ha visto a través de televisión no existía, pero que ha podido cambiar el escenario del partido, ¿no? Sí, eso lo están comentando ahora, que no ha sido penalti, pero, bueno, es verdad que si nos hubiesen metido ese penalti quedaba un cuarto de hora y seguramente nos hubiesen embotellado también. Igual hubiésemos tenido alguna contra más clara también para hacer el segundo, pero, bueno, por suerte no ha entrado ese penalti y, al final, le damos valor a pasar la eliminatoria y también a ganar en un campo tan difícil como este. ¿Has tenido tiempo de pensar ya en los cuartos o todavía estás disfrutando de hoy? No, no, no. Acaba de terminar el partido, a ver si se recupera bien la gente. Tenemos el domingo a la mañana un partido muy importante también y es la prioridad ahora. Luego ya pensaremos en el Racing. Felicidades. Gracias. ¿Le ha sorprendido en algo negativo hoy al Villarreal? No, sabemos que es un gran equipo. Yo creo que el lunes hizo un gran partido, nosotros dimos facilidades también y yo creo que si no está bien el Villarreal en parte ha sido porque nosotros hemos estado mejor y le hemos tapado mejor las vías un poquito de ataque que tiene, ¿no? Es verdad que ha hecho muchos cambios también, que seguro que se nota y, bueno, yo creo que yo lo que valoro es el trabajo de mi equipo, que creo que ha hecho un gran trabajo y no entro a valorar si el Villarreal ha estado mejor o peor. Has sorprendido tu apuesta por los tres jugadores del centro del campo, te ha salido bien y me gustaría que explicas un poco los motivos que te han llevado y que analizaras un poco el trabajo de John Castañaga. Bueno, el otro día por dentro estuvimos mal, es verdad que los de fuera no ayudaron y hoy tanto Xavi Prieto como Chori han ayudado muchísimo, pero por dentro hemos hecho un gran trabajo. John Castañaga es un jugador que cuando ha estado con nosotros lo ha hecho muy bien, es un jugador muy intuitivo y en ese puesto yo creo que necesitamos un jugador de ese perfil y luego tanto Gorka como Javi han hecho un gran despliegue y yo creo que han taponado bien tanto a Bruno como a Pina y bueno, yo creo que todo el equipo ha estado bien, pero sobre todo los tres de dentro han hecho un gran partido. Míster, ¿cómo ve la situación que se le queda ahora a la Real para una competición como esta? Está en cuartos después de muchísimos años, contra un rival de segunda B, se abre una ilusionante Copa del Rey supongo, ¿no? Sí, ilusionante era antes de jugar el partido de hoy, por eso hemos venido aquí a competir y a pasar a la eliminatoria, es verdad que estamos en cuartos después de no sé cuántos años, que nos hace ilusión también, pero bueno, vamos a jugar contra un rival que ha ganado 0-1 en el Pizjuán, que ha ganado 0-2 en Almería, es un rival que si estáis por méritos propios y tenemos que respetarlo, pero bueno, ahora mismo no estamos pensando en eso y preferimos centrarnos en el partido del Getafe del domingo.